Para que no seré muy breve, porque necesitamos avanzar sobre la lectura de la carta. En 2008, junto con Pepe Jimóvich y el nombre de Carta Abierta, estuvimos en Santa Cruz de la Sierra en el momento del golpe contra Evo. En 2009, estuvimos en Pase Grande y en La Higuera, Ricardo, Llené, Graciela y yo. Y estaba ahí haciendo fuerza en la historia. Esta semana se cumplieron 46 años del combate en la quebrada del Churú y del fusilamiento de Ernesto Che Guevara en la escuela de Evo. Y estuvimos allí con otro compañero de la CTA, Gustavo Rolandi, participamos del encuentro social alternativo que tuvo lugar en Valle Grande que es la primera vez, lo quiero remarcar porque este es el sentido de esta intervención, que un embajador argentino se hace presente en los homenajes al Che y a los compañeros caídos en una intervención. Me refiero al compañero Ariel Basteiro, que es nuestro embajador en Bolivia y que en el acto central que se realizó al costado de la ex pista militar donde se encontraron los restos del Che y de otros seis compañeros y aquella fosa común se ha convertido en un mausoleo, el discurso de Ariel fue realmente conmovedor y simplemente voy a sintetizar lo que él dijo con una frase. Pido disculpas en nombre del gobierno y del pueblo argentino por no haber estado presentes de manera institucional a lo largo de estos 46 años, el gobierno nacional habrá de estar presente en las próximas conmemoraciones que se hagan en este lugar. Esto honra la presencia del compañero Ariel Basteiro y pone de relieve la vocación latinoamericana de nuestro gobierno nacional. Dicho esto, la propuesta de la CTA fue recogida por los presentes y nosotros propusimos que el año que viene, para esta fecha, es cuando va a ser la elección nacional, y en este caso por la reelección de Evo Morales, se realice el Encuentro Social Alternativo Latinoamericano, esto es, con la presencia de las organizaciones sociales, sindicales y culturales del continente y esta propuesta fue aceptada por unanimidad por todos los presentes. Esto es lo que quería contar. Gracias. 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 Gracias.